Listo. A ver, la pregunta es, ¿debe uno casarse a los 20 años? Bueno, aún no he vivido lo suficiente y el matrimonio exige una responsabilidad que todavía yo no tengo. ¿Por qué las mujeres no entienden eso? Mi enamorada no me quiere ni ver y seguro que todas las chicas que me leen le dan la razón. Bueno, no me quiero casar aún, ¿es tan difícil entenderlo? Eso me pasa por estar con una chica que cree en los cuentos de hadas. Perfecto. Esto es un poco fuerte, ¿no? Yo creo que mejor lo borro. Sí, lo voy a borrar. No, pero ¿por qué lo voy a borrar? ¿Por qué lo voy a borrar si es lo que yo pienso? No, que se queda así. ¡Mira! Mi enamorada no me quiere ni ver. Y seguro que todas las chicas que me leen le dan la razón. ¡Eso es mentira! Yo te apoyo, Nicolás de las Casas. ¡Y yo! Así que el churro más churro de esta ciudad terminó con la huachafita. No. No, mejor dejo de escribir y espero noticias de la monga. ¡Pasa! Mamón, ¿eh? ¡Y! No pude hacer nada. ¿Leíste? Hola, Grace. Hola, Margarita. No hay tiempo para saludos, Grace. ¿Leíste o no leíste? ¿Lear qué cosa? Lo que el miserable de tu enamorado ha puesto en su blog. ¿Qué puso? Es un miserable. ¿Cómo se le ocurre poner algo así? Te ha dejado muy mal, Grace. ¿Pero qué cosa puso? Yo que tú no solamente le termino, lo denuncia. Margarita, ¿me vas a contar o no? Sí, sí. Es más, mejor míralo por ti misma. Así no vas a poder decir que soy una exagerada. No, 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 no. ¡No, no, no! No lo puedo creer Es un miserable, Grace En lugar de arreglar las cosas, las embarras más ¿Y ahora qué vas a hacer? No, no quiero verlo ¿Cómo que nada? Tienes que hacer algo Golpéalo con algo en la cabeza No sé, yo te acompaño, vamos Margarita, basta, quiero estar sola No me atormentes más, por favor Ay, qué genio No me atormentes más